hola a todos y bueno bienvenidos a este formato que ya hemos hecho un par de vídeos siguiendo esta idea de analizar durante un rato largo cuestiones importantes de actualidad entre ellas por si no habéis visto sacamos un vídeo de análisis de box sobre si era fascista o no y hoy hemos decidido echarnos un poco a la piscina de lo que está pasando en ucrania la tensión con eeuu europa etcétera para eso aparte de estar roberto vaquero y yo que nos conocéis bastante ya algunos por aquí hemos traído a alexando palomo que es doctor en ciencia política y experto en política internacional y que bueno además también tiene un canal de youtube que se llama el gabinete del doctor cali colimari perdón que cuando tenéis ahí el nombre escrito con la conca por si queréis echarle un ojo de análisis de política internacional si no me equivoco así que nada muchas gracias por venir alexandro gracias gracias a vosotros por invitar y nada yo creo que el tema está más candente que nunca después de todo lo que pasó con kazajistán lo de ucrania ha sido la gota que ha colmado el vaso ya seguimos en una campaña constante de un bloque u otro intentando hablar del conflicto como un ataque a la soberanía del otro y yo creo que es un tema interesante porque muchas veces leyendo las periódicos más amarillos o más generalistas se pierde la perspectiva lo que está pasando hay mucha gente que no le gusta lo que opinamos sobre esto que hoy lo reconfirmaremos no no nos gusta putin pero creo que es importante que hagamos este tipo de formatos porque nos vamos a intentar profundizar también en los datos yo creo que lo primero que deberíamos empezar hablando es qué está pasando y cómo hemos llegado a una situación como esta así que bueno alexando si quieres empezar tú bueno sobre lo de ucrania yo creo que ya se veía venir no había pues cuando biden llegó a la presidencia pues yo recuerdo haber hablado con amigos y tal y bueno que alivio no se va a trump y viene biden mucha gente lo manifestaba con una noticia positiva y yo ya les avisaba ojo porque va a haber tensión con rusia porque biden es un conocido antirruso es un tipo que se forjó ahí en la guerra fría los bloques antagónicos entre eeuu y el bloque soviético y yo creo que el tipo no ha cambiado el chip sigue siendo antirruso da igual que haya cambiado el sistema lo que sea y bueno pues la geopolítica de eeuu pues ha pisado el acelerador en una estrategia que ya lleva años manteniendo que es la de cercar a rusia se trata de aislar a rusia de cercarlo estratégicamente y de reducir sus sus chances de como contrincante militar o sea rusia todavía sigue siendo el principal oponente militar que tiene eeuu en el mundo hasta que china no haga su rearme y se ponga a 100 por ciento pues sigue siendo rusia el principal enemigo militar entonces por la estrategia es un poco irlo desgastando e irle restando armas y una de las armas que le van quitando pues son los aliados entonces ucrania ha sido la el último de pues después de los países bálticos de toda una serie de los aliados que tenía la unión soviética a toda la europa del este y bueno es interesante recordar en todo esto que los países de europa del este cuando se firman los tratados de desarme y de descongelamiento de la guerra fría entre la unión soviética y eeuu uno de los de los pactos que se hacen que la unión soviética acepta retirar las tropas de los países de europa oriental a cambio de que eeuu y la otan se comprometan a que la otan no va a incluir a esos países de europa oriental dentro de la otra entonces ahí hay un incumplimiento total de la otan porque todos esos países pues hasta rumanía todos los países bálticos polonia todos esos países que eran los satélites de la unión soviética todos esos han sido incorporados a la otan incumpliendo los acuerdos que había entre eeuu la otan y la unión soviética no poco el argumento de eeuu ha sido que bueno la unión soviética ya no existe y que ese pacto que se había firmado con la unión soviética pues ya no es vigente que no tienen por qué sostenerlo claro para otras cosas eeuu sí que le exige a rusia que cumpla con los compromisos que había firmado la unión soviética para lo que a ellos les conviene entonces la cuestión es que la otan ha ido desplazando la frontera cada vez más hacia el este y ha llegado ya un punto que es ucrania que ya no es una era un país satélite de la unión soviética sino que era parte de la unión soviética entonces el problema es que si ucrania se incorpora a la otan como es lo que pretende eeuu si pretende la otan pues rusia queda en una situación militar y geopolítica muy delicada porque es meterle ya un cuchillo ahí en la panza entonces los tanques de la otan estarían ya a mitad de camino de moscú entonces es una situación muy delicada para rusia yo creo que rusia no va no va a consentir que que ucrania quede incorporada dentro de la otan de ahí que venga todo este movilización militar para intentar pues impedir que eso ocurra no yo no creo que rusia vaya vaya a invadir todo todo lo que es ucrania pero sí que seguramente pues el plan de rusia es si no se le dan garantías absolutas de que ucrania no va a entrar en la otan es decir que va a seguir funcionando como un estado colchón lo que se llamaba durante los años 40 a los años 50 los estados colchón eran estados digamos neutrales que estaban entre las dos potencias y que hacían de pues eso una especie de estados neutros de separación entre las dos potencias y ucrania había jugado ese papel hasta hace poco había sido un estado colchón entre rusia y la unión europea sin embargo la con el euromaidan y todos estos cambios políticos que se producen en ucrania ucrania deja de jugar ese papel de estado colchón y ahora la intención es incorporarlo en la otan con lo cual rusia yo creo que no va a aceptar jamás eso porque es una posición muy delicada la que la que quedaría militarmente no es lo mismo que te lancen misiles desde polonia que te los lancen desde ucrania el trayecto del recorrido es muchísimo mejor es mucho más difícil interceptarlos no es lo mismo que te lancen un ataque terrestre desde polonia que te lo lancen desde ucrania las debilidades son mucho mayores es lo que los militares llaman la profundidad estratégica que es el concepto que por el que rusia ha ganado todas las guerras en las todas las invasiones que han intentado hacerse en rusia rusia las ha derrotado desde napoleón a hitler lo derrotaron gracias a la profundidad estratégica que es esa distancia que tenía que recorrer el enemigo hasta hasta poder llegar a los centros neurálgicos y poder derrotarlos y que en napoleón no lo consiguió hitler tampoco pero fíjate eeuu si consigue incorporar a ucrania habría recorrido ya la mitad del trayecto que tuvieron que hacer napoleón y hitler para llegar hasta moscú entonces es una situación que por muchísimos motivos rusia no va a consentir además si invadiesen parte de ucrania se aseguran lo que tienen en crimea que es el mar negro entonces por muchos motivos yo creo que si la otan o estados unidos no dan unos unos argumentos sólidos de que ucrania no se va a incorporar a la otan yo creo que rusia va a dar un paso adelante conquistando parte de ucrania no creo que toda pero sí que yo creo que van a invadir por lo menos hasta hasta el nieper es el río este gran río que parte en dos ucrania y que bueno eso les daría por lo menos unas garantías ahí mínimas eso sí arriesgándose a una tensión con la otan y con eeuu pero bueno yo yo creo que la unión europea no se va a implicar en una guerra dando la cara por ucrania sinceramente creo que es más una maniobra de de pavos reales aquí a enseñar las plumas y las garras pero no creo que nadie se vaya a arriesgar a una guerra un enfrentamiento con rusia yo creo de verdad que una de las cosas que hace que esto esté tan agudizado es precisamente la situación precaria que tiene biden dentro de eeuu os fijáis en las encuestas la gente ya habla de la vuelta de trump tiene un índice de voto terrible en biden es el presidente que peor imagen tiene junto con trump en el último tramo de su de su mandato entonces la gente ya tiene miedo están hablando de presentar a hillary clinton como algo renovador yo no sé qué renovación por favor los demócratas están muy mal y efectivamente resucitar esta guerra fría lo que puede hacer es que tenga apoyos porque mucho anticomunismo sociológico en eeuu de tantos años no de lucha contra el comunismo entonces yo creo que el más interesado en que esto sea así es biden porque además le interesa también debilitar un poco a la neu europea porque eeuu sí son los aliados de la neu europea pero a ellos les gusta mandar les gusta mandar y que alemán y francia hagan lo que ellos quieren ya hemos visto que empieza a haber movimientos como de intentar crear un polo europeo más independiente entonces eso le da miedo a eeuu y respecto a rusia también putin habla de las cinco oleadas que los eeuu y sus aliados han hecho hacia rusia de que han violado los acuerdos que tenían con la unión soviética putin habla de cinco oleadas y hay que tener en cuenta que putin tampoco el se ha recuperado o intenta recuperar ese sentimiento de crear una gran rusia de volver a recuperar lo que es su espacio lo que ellos consideran que es su espacio de influencia que perdieron cuando se desmembró la urs de hecho yo creo que hay algunos movimientos que son bastante importantes en este sentido en primer lugar cuando pacificaron chechenia es en el mayor sentido de la pacificación eso sí que fue una pacificación lo que pasó en alhacia y en ossetia que se lo han incorporado a rusia lo que ha pasado y sigue pasando en siria porque ahí lo que están es controlando un terreno que de otra manera lo tendrían los pro norteamericanos también lo que pasó en cuando pierde ya cuando a yanukovic le expulsan del poder y demás en ucrania cuando pasa lo de crimea o pasa lo de donet y lugans que ya hablaremos luego supongo también de por qué no lo han integrado yo estoy de acuerdo con alexando en que si a ver yo creo que cederán y dirán que ucrania no se mete en la otan pero en caso contrario se habla de un corredor que va precisamente desde el norte hasta hasta crimea que es como la zona de seguridad que es la zona además que son bueno está habitada por una mayoría o por lo menos por una un número significativo de gente que directamente se identifica como rusos o de cultura rusa ya no hablo sólo de donet y lugans sino otras provincias y toda esa parte toda esa parte este de ucrania que es más rusa por decirlo así pues es como la zona más natural que rusia quiere volver a tener y que además lo tiene fácil porque de hecho cuando pasa el maidan etcétera tienen que mandar al ejército los ucranianos para doblegar esas regiones y aún así hay algunas que no las consiguen doblegar y que están en un estatus como autónomo ahora entre comillas que tienen apoyo de rusia pero a la vez rusia ha habido momentos que les ha dejado bastante tirados y que juegan a las presiones de hecho este juego de las presiones yo creo que también rusia da un paso adelante en armenia si os fijáis armenia cuando ha tenido la guerra con azerbaiyano y con turquía rusia no hizo nada dejó que los machacaran además no poder y luego llegó en plan salvador de hasta aquí porque como eran fuera de las fronteras oficiales de armenia y en armenia había un gobierno pro occidental rusia lo que quería era que se debilitara ese gobierno para que cayera y poner un gobierno pro ruso cosa que van a conseguir indudablemente de hecho armenia ha mandado tropas a kazastán sí o sea para que veáis que lo ha doblegado en kazastán por ejemplo que también tenían que han hecho incluso ejercicios conjuntos con la otan han llegado a hacerlo con tropas de la otan ahora kazastán el dictador que hay allí ahora le debe su misión total a putin y lo que ha hecho es porque ha visto que sus aliados o los posibles aliados occidentales le iban a dejar tirado y va a caer su régimen quién ha sido el que les ha salvado pues han conseguido también afianzar lo que lo que habían perdido ya en kazastán entonces putin está a la ofensiva dentro de lo que puede porque la verdad es que rusia no es como la unión soviética en los años 60 pero si hay que decir que ha pegado pasos significativos y que de la época de yelsin a la época de putin creo que hay un cambio cualitativo a nivel internacional importante y creo que eso es lo que preocupa a determinados sectores de eeuu y de otros sitios que ven que rusia pueda volver a emerger que a nivel económico ya sabemos que tiene menos pib que italia si no me equivoco y bueno tiene una situación económica que no es muy buena tiene problemas en las fronteras con la inmigración también tiene el problema del islamismo tiene problemas rusia entonces claro si empieza a bajarse los pantalones y empieza a ceder y a ceder y a ceder lo que va a pasar es que eso se va a descomponer bastante más entonces yo entiendo yo soy muy crítico con putin que me parece una persona conservadora que desde aquí a veces como es anti americano se le ve como si fuera no sé el nuevo lenin pero para mí no lo es me parece una persona conservadora pero lo que está haciendo de intentar recuperar el espacio si me pusiera en su lugar lo entiendo como algo lógico entonces la unión europea yo creo que se está equivocando por dos cosas y ya termino en primer lugar porque la unión europea la gente que defiende la idea de europa rusia es europa rusia es europa lo que es la rusa occidental es lo que es más europa para la gente pero es que es la mayor parte a nivel poblacional etcétera es lo más importante que hay en rusia a nivel histórico cultural es que rusia es europa entonces europa occidental la europea lo que debería hacer es entenderse con rusia precisamente para evitar entre otras cosas algo que eeuu está haciendo que es traernos guerras a europa para dirimir sus problemas porque es que no tiene sentido que la unión europea si están diciendo van a poner medidas como mucho yo creo que las medidas no durarán mucho porque es que a europa le conviene tener relación con rusia es que le conviene como desarrollo es que si no entre china eeuu es que europa no va a pintar nada la única manera de que es europa y de hecho cuando veo a muchos especialistas en geopolítica y geoestrategia hablar del enfrentamiento dar el enfrentamiento con rusia es que parece que son muy patriotas de boquilla pero luego van en contra del desarrollo de europa y del propio país entonces estar en guerras en europa otra vez me parece demencial y creo que lo que habría que hacer es llegar a un entendimiento con rusia y desligarse lo más posible de eeuu creo que esa sería la solución para que no nos traigan guerras aquí y no nos traigan problemas ajenos para que se diriman en territorio europeo si además hablando un poco este del relato proamericano estos días con este conflicto igual que con el de kazajistán se ha visto mucho también aunque si empieza a existir esa idea de que incluso en la oligarquía más poderosa en europa de que no tienen por qué depender de eeuu el servilismo que hay a nivel de comunicación y de desinformación es brutal y es que no se ha hablado justo el pacto de la otan que ha mencionado alexandro sobre con la unión soviética no es que no se nombre es que no existe en plan se borra hay una trata en el euromaidan como manipular yo creo que todo lo que he leído el euromaidan otra vez ha sido manifestaciones pacíficas que se reprimieron y fue como amigo si hubiera pasado eso aquí no sé cómo hablarías de ese periodo pero la palabra terrorismo estaría detrás seguro y estando tengas una posición u otra yo creo que está muy clara la intención de desinformación también como lo desligan de cuestiones económicas como la del gas por ejemplo que rusia tiene bloqueado ahora mismo el gasoducto este que montó que conecta directamente con alemania y que ya no pasa por ucrania porque alemania ha decidido bloquear el gas y que y que sigan dependiendo del tras del gasoducto de ucrania lo que a rusia pues obviamente no le ha gustado nada y por cierto algo también está conectado con el tema de kazajistán ya que kazajistán justo antes pero justo antes de que ocurriese digamos todo el conflicto estaba apalabrando la construcción de un gasoducto que se llama bueno es el trans caspiano en el mar caspio que que no pasaba por rusia y que le servía un poco occidente también para independizarse de la exportación rusa de gas o sea yo creo que bueno que por cierto putin dijo que ese gasoducto no estaba bien porque contaminaba mucho vale esto es lo más interesante de los rusos que dicen eso es muy malo para el medio ambiente porque no pasa por rusia pero yo creo que se está como siempre simplificando la cuestión a unos puntos que son ridículos también te digo y lo has nombrado toda la historia por decir de alguna manera anexionista rusa como entienden el espacio que lo entienden sin sin soberanía alguna para las naciones que pueden conformar ese espacio con una visión totalmente pues diría en el sentido más infantil egoísta de la palabra y de la geoestrategia pues como todos los estados que quieren ganarse un puesto en el mundo capitalista donde estamos la gente que les defiende como si fueran rambo me hace bastante gracia porque es como que simplemente tienen la posición contraria en cuanto a la información también cuando les rt y estas cosas también dices madre mía que lamentable es esto que me intentas vender señor pero bueno yo creo que que sin duda la gente tiene que al menos mirar de dónde sale la información y por qué y hablando un poco de lo que habéis comentado sobre esta visión que se crea de rusia creéis de verdad ya que la introducción un poco también palomo alexandro que existe intención de invadir ucrania o de recuperar esos territorios existe ese expansionismo ruso como no lo venden no sé qué pensáis yo creo que si hay intención de dar el paso adelante hay intención pero lo que decía antes yo creo que los rusos como decía roberto es cierto sea durante la época de yeltsin estuvieron cediendo terreno no hicieron otra cosa más que ceder terreno y eso les provocó perder muchísimos aliados tuvieron que ceder en la guerra de yugoslavia y perdieron aliados como serbia tuvieron que ceder bueno pues toda la toda la expansión de la otan se la comieron tuvieron que tragársela y luego muchas repúblicas antiguas de la unión soviética como kazakhstan todas estas de asia central y todo esto pues también se distanciaron mucho de rusia o sea fue un periodo de cesiones yo creo que ahora rusia se siente lo suficientemente fuerte como para parar esa deriva e incluso recuperar la esfera de influencia que tenía no no lo veo tanto como un expansionismo sino más como asentar un poco la posición como gran potencia y en más lo veo más como una actitud defensiva que ofensiva quiero decir o sea lo que han cedido hasta ahora ha sido muchísimo y eeuu sigue intentando ahí avanzar no bielorrusia asistimos en el año pasado también un intento de una revolución de colores para acercarla hacia el lado occidental ahí al final le salió mal lo que comentaba roberto de armenia no al final armenia se había acercado a occidente y con la guerra con acerbayán les ha salido mal ahora parece que se aproximan otra vez hacia rusia porque occidente no les ha ayudado nada en esa guerra y entonces han visto las cosas de otra forma y bielorrusia pues ha cambiado después de la revolución de colores también ha visto le ha visto los bien colmillos al lobo y ahora se ha acercado también a rusia entonces están un poco recuperando y lo de kazak están es curioso todavía no tenemos la información suficiente pero pero efectivamente como decía roberto a rusia le ha salido a pedir de boca la situación o sea porque kazak están parece ser que ahora se ha alineado completamente de nuevo con rusia lo cual es sospechoso también si no ha sido todo urdido por los servicios secretos rusos para para desestabilizar una especie de golpe para quitarse al primer ministro que era era el pro occidental mientras que parece que el presidente era más pro ruso y entonces se han sacado de en medio al al primer ministro y han asentado ahí a forte han fortalecido al presidente y un poco pues yo creo que lo que está haciendo rusia pues es eso reforzar su su área de influencia pero pero lo que están haciendo todas las grandes potencias lo que está haciendo también eeuu cuando en américa latina también aposenta sus gobiernos a favor lo que hacen todas las grandes potencias no lo mismo que está haciendo rusia no creo que sea nada extraordinario en ese sentido y en el sentido de que es posible la guerra en ucrania yo creo que sí porque si rusia no encuentra esas garantías de que ucrania no se adhiera a la otan yo creo que tienen que dar ese paso decisivo y es mejor darlo ahora antes de que estén dentro tropas de la otan o sea porque si esperan a darlo una vez que ya hay tropas de la otan entonces así que es puede ser un conflicto muy grave entonces es mejor dar ahora ese paso y va a ser muy difícil que los europeos o eeuu se partan la cara por ucrania o sea todo es de boquilla a la hora de la verdad si entran los tanques rusos en ucrania eeuu y la unión europea no creo que hagan nada sinceramente entonces para para rusia le es mejor dar ese paso ahora que no esperar a que sea en momento más peligroso cuando ya haya tropas de eeuu o de la otan y ya el riesgo de una confrontación directa sea más más posible yo creo que lo han intentado evitar hasta el último momento parece que la situación en ucrania pues no sé si conocéis un poco actualmente hay una tensión interna política grande dentro del país está el gobierno este de selensky que bueno pues aglutina y a un montón de de facciones políticas desde la extrema derecha hasta el centro político y son lo único que les une es el sentimiento antirruso y el sentimiento pro occidental pero hay ahí de todo y luego el antiguo presidente el anterior por osenco que es un gran empresario una especie de donald trump que en un principio era antirruso pero en los últimos tiempos pues es un tipo muy pragmático y que ha visto que ucrania pues la única posibilidad que tiene de también de sobrevivir es llevándose bien con rusia entonces este este tipo en los últimos años pues ha sido más a favor de la postura de entenderse con rusia y bueno pues debe de tener partidarios dentro de ucrania dentro de la población porque el gobierno actual lo está lo está intentando aniquilar lo están llevando a juicio lo están intentando eliminar como figura política y desactivar entonces hay una tensión también política dentro de ucrania grande y eso también le echa leña al fuego porque los partidarios de pro occidentales pues incluso piensan que a lo mejor una especie de conflicto les puede beneficiar porque puede acelerar la incorporación de ucrania a la otan y puede acelerar un proceso en el que pues ucrania se vea ya completamente incorporada en la esfera occidental y evitar así la influencia rusa entonces también hay hay un riesgo ahí desde desde dentro del propio país pero yo creo que si rusia invade ucrania ya digo que yo creo que ellos solamente invadirían la mitad oriental del país que sería justo el río nieper que es un gran río que divide en dos el país y yo creo que instalarían la frontera y en el nieper el nieper les serviría como una frontera natural defensiva a rusia en caso de conflicto pues les sirve como cierta garantía y por otra parte pues desactivan parte de la amenaza que puede suponer el territorio de ucrania como instalación de bases de misiles como instalación de tropas de la otan y además así se aseguran buena parte del litoral del mar negro queda el costado de crimen ya queda completamente protegido crimen ahora es una península que está ahí un poco indefensa porque la única comunicación que tiene con rusia crimea es a través de un puente que atraviesa un estrecho marítimo entonces es una conexión muy muy frágil sin embargo si ocupan toda esa parte del territorio de ucrania pues crimea ya quedaría completamente incorporada y aseguran también el mar negro entonces por muchos factores estratégicos y militares si ocupan la mitad del territorio de ucrania se garantizan ahí pues una tranquilidad en el en el aspecto geopolítico y militar y ya digo yo creo que si eeuu y la otan no dan garantías de que ucrania no se va a incorporar a la otan yo creo que lo mejor es dar el paso ese paso de agresión hacerlo ahora que no más adelante y de hecho si han movilizado tantísimas tropas como han movilizado si es cierto toda esa movilización que dicen que han hecho yo creo eso no se hace en balde o sea que las intenciones son de realmente de crear un ataque yo creo que además putin sabe que pues la unión europea a la hora de la verdad si les queda algo de sensatez a los mandamases de la unión europea no van a hacer nada y eeuu tampoco se va a llegar a un conflicto con rusia así que a la hora de la verdad ucrania se va a quedar sola ante el peligro entonces la van a dejar abandonada entonces pues rusia lo sabe y puede dar ese ese paso y bueno intentar que no sea demasiado sangriento por dentro de lo que cabe yo sinceramente no creo que el objetivo lo que quiere putin realmente sea la invasión porque a nivel económico no le convienen tampoco las sanciones también esas sanciones cuando lleguen si al final se da la acción lo único que va a llevar es que se acerquen más a china y dependan más de ellos entonces luego incluso a europa le va a venir bastante mal eso yo sí creo que si no consiguen lo que quieren que es que no se meta en la otan ucrania entonces yo creo que si van a invadir pero porque es una necesidad que tienen sabes que no no tienen otra opción es que ya lo siguiente que va a ser de hecho con bielorrusia creo que se puede dar un paso porque de hecho van a hacer una consulta en la cual se habla una de las opciones de lo que se está barajando es que se integre bielorrusia en rusia entonces eso es un punto también de inflexión de que eso lo puede porque claro no es una no es lo mismo decir que se haya visto ya en la práctica es decir de que hay gente que se puede reintegrar en rusia o países y que más les va a ir bien y eso es un reclamo también para otros sitios por qué porque los gobiernos hay momentos en los que tienen estabilidad y hay momentos en los que el poder les desgasta y crisis que las crisis se pueden crear ya lo sabemos también en los cuales puede haber un cambio en ese cambio que se integren y ya está es decir y se acabó la historia yo creo que rusia en ese sentido está actuando de forma inteligente y no creo que deje de hacerlo en el caso ucraniano por ejemplo el caso que ha puesto alexando de poroshenko y demás es que es un buen ejemplo es decir a rusia le vendría bien por ejemplo que alguien como poroshenko con esa línea de entenderse con rusia estuviera en ucrania y esperar su momento porque todos los gobiernos terminan desgastándose para que vuelva a haber una especie de yanukovych y volver a traerlo a su área de influencia sería lo ideal a largo plazo para rusia pero yo creo que si no les dan la garantía de que no se va a meter en la otan yo creo que sí que invadirán porque efectivamente si se ha movido cientos de miles de tropas a la frontera pues obviamente para darse un paseo no creo que sea es un elemento de presión pero yo creo que si rusa se caracteriza por algo lo hemos visto con ojasia con osetia etcétera y cuando rusia da un ultimátum es un ultimátum de verdad es decir los siguientes lo hacen y yo en ese sentido sí creo que lo van a hacer también hay mucho bueno mucho analista que habla de que va a ser un infierno para rusia que va a haber guerrilleros por todas partes que todo el estado militarizado que la población está en contra y es que hay una cosa que ha hecho alesando que es la realidad es que en esa parte este de ucrania y no hablo sólo de donetsch y lugan sino bastante más todo ese corredor que decían que une desde el norte hasta esta crimea es que la gente allí es pro rusa hay en regiones que es mayoritariamente pero rusa y en otros que hay una una población significativa rusa entonces realmente van a tener hasta la población a su favor es decir si avanzan hasta el de nieper como dice alex andwell y se quedan ahí quién les va a hacer nada el ejército ucraniano no tiene capacidad de reconquistar nada es decir si atacan ahí va a ser peor para ellos todavía entonces yo creo que sería una jugada inteligente porque yo la unión europea está diciendo mucho pero la unión europea si empieza a mandar ejércitos a rusia se va a crear un problema a nivel interno es decir aquí va a haber un movimiento contra la guerra muy grande porque la gente no va a entender y hablo por ejemplo de españa la gente no va a entender encima que el gobierno del cambio mande soldados a morir en una guerra es que españa no gana nada o sea ya incluso a nivel egoísta geopolítico que gana españa yendo a la guerra con rusia si lo que habría que hacer es llegar a acuerdos para que nos den el gas más barato no tiene ningún sentido es que si aquí la gente empieza a ver nos está subiendo el precio de la luz si nos lleváramos bien con rusia bajaría un tanto por ciento tal la gente va a decir qué hacéis quedaros aquí en los cuarteles porque no tiene ningún sentido ni alemania ni son sociedades la unión europea hace mucho mucho que no se mete en una guerra en territorio menos a la unión europea me refiero a europa occidental perdonadme que no se meten en una guerra en europa en territorio europeo es que la gente no va a apoyar que haya una guerra porque no va a ser una guerra de dos días o sea va a ser una guerra larga en el caso de que se metieran aunque sea de baja intensidad pero va a ser larga es que estamos hablando de que en los países creéis que en europa las democracias occidentales la gente la gente de la calle va a apoyar que estén metidos en una guerra que a lo mejor llega un misil y cae aquí yo creo que no yo creo que yo creo que ese escenario es impensable o sea que la unión europea se vaya a implicar en un conflicto con rusia o sea estamos hablando que hasta ahora lo que habíamos visto de eeuu o la otan era conflictos contra estados del tercer mundo que eran guerras fáciles que con países que no tenían armamento con con serbia con irak con libia pues eran guerras fáciles eran guerras coloniales que se resolvían fácilmente enviando a un grupito de tropas pero una guerra con rusia implica una movilización extraordinaria lógicamente es una primera potencia militarmente entonces habría que ver si hay capacidad suficiente para derrotarla entre eeuu y la unión europea y eso es hoy en día es impensable no yo estoy convencidísimo que ni la unión europea ni eeuu se van a meter en un conflicto así o sea abandonarían completamente a ucrania y la derrota de ucrania sería muy sencilla para rusia porque no hay pues no hay la disparidad de los dos fuerzas militares es enorme y además la posición estratégica geográfica que podrían tendrían las tropas rusas pues les da prácticamente la ventaja absoluta para para hacer una invasión muy fácil en muy poco tiempo y luego se trataría de que la unión europea y eeuu intentasen reconquistar el territorio que rusia posiblemente a lo mejor en dos semanas podría haber conquistado ya prácticamente todo el país y a ver cómo eeuu y la unión europea hacen para ahí reconquistar todo ese territorio luego como dice roberto efectivamente la población en ucrania está muy dividida entonces hay un sector pro ruso muy importante entonces mucha gente en ucrania lo va a recibir a los rusos como libertadores casi entonces no va a estar tan claro hay que la población en ucrania se vaya a rebelar contra la ocupación pero comentabais también me decía roberto lo de yo creo que lo de las sanciones a rusia bueno yo creo que ya lleva acumuladas tantas sanciones rusia que ya pocas más se le pueden hacer estaban hablando de sacarla de los del sistema de pagos internacional y bueno ha habido la discusión entre eeuu y la unión europea si esto era era buena idea porque eeuu defiende sacar a rusia del sistema de pagos internacional pero claro la unión europea sostiene que si sacas a rusia pues lo único que vas a hacer es fortalecer que rusia junto con china cree en un sistema de pagos alternativo al occidental con lo cual al final vas a generar un problema más grande todavía porque china está medio indecisa de crear su sistema de pagos alternativo al de eeuu y si ya empujas a rusia en esa dirección y algún otro país importante pues ya lo que vas a hacer es perder incluso a los a los socios que tenías para ese sistema o sea que puede ser más contraproducente todavía las sanciones porque realmente las sanciones a rusia es un es un país se le ha intentado sancionar bloquear económicamente pero claro rusia no es cuba o sea rusia es un país el país más grande del planeta con una inmensidad de recursos se puede auto abastecer perfectamente no necesita prácticamente importar casi casi nada no todo en recursos naturales lo tiene todo y luego en tecnología pues es un país tecnológicamente en ciencia avanzado también entonces bueno pues la unión soviética sobrevivió gracias a eso porque se podía auto sostener a pesar del bloqueo a que le sometía el tema capitalista la unión soviética lo tenía todo prácticamente todo lo que necesitaba lo podía producir y rusia no es la unión soviética pero pero casi casi entonces en buena parte también se puede sostener bastante a pesar de que le hagan bloqueos y sanciones entonces yo creo que eso no va a funcionar el caso de las sanciones y a rusia no le dan tanto miedo esas sanciones claro le pueden hacer algún daño pero no no hay un miedo realmente en ese sentido yo creo que pesa más el temor a perder a ucrania ese territorio que se incorpore a la otan es más más pesada esa esa posibilidad ese temor que las posibles sanciones que pudieran venir o las amenazas o lo que sea de la unión europea y de eeuu entonces yo creo que en ese sentido en rusia y putin lo tienen clarísimo y lo que decía roberto efectivamente yo creo que yo lo que no sé si estamos ya en el punto límite que comentaba el roberto que habrá un una bisagra un punto límite en el cual rusia no va no va no va a quedarse quieta y de brazos cruzados y va a pasar la acción y yo no sé si ya estamos casi en ese punto o sea porque ucrania los preacuerdos de de incorporación a la otan y todo esto ya los tiene casi firmados entonces ahí ya claro se supone que hay un proceso que puede durar años normalmente los procesos estos duran años pero quién sabe esta gente puede acelerar el proceso y en unos meses o cuando sea pues directamente se firma lo que sea y meter las tropas de la otan o el despliegue militar de la otan y ahí sí que ya sería una situación comprometida para para moverse ahí ya para rusia y así que se lo tendría que pensar dos veces porque si actúa contra tropas de la otan ahí ya sí que a europa y a estados unión no les queda otra que intervenir porque sería una agresión directa contra ellos y no se podrían quedar de brazos cruzados entonces yo creo que ante ese temor esa posibilidad de que ocurra esto no sea que se metan los otros de la otan antes y rusia ya no pueda moverse yo creo que rusia piensa actuar antes de que ocurra eso y tal vez sea el momento porque si se firmasen esos acuerdos y se produjese esa entrada de tropas de la otan ya en ucrania y así que el conflicto con eeuu y con europa sería inevitable porque ya sería imagínate un bombardeo ruso sobre una unidad de la otan por error simplemente por error y ahí ya la otan automáticamente estaría obligada a entrar en combate contra rusia se activaría ya una guerra mundial vamos entonces yo creo que ese riesgo rusia pretende también evitarlo y adelantarse a que las tropas de la otan puedan ubicarse allí y actuar antes de que eso ocurra sí que por cierto en esta la última noticia de biden ha sido que tienen a 8.500 soldados preparados para cualquier lío que es como a ver no te dan no te comentábamos antes ocho batallones que aunque sean de boinas verdes yo creo que no van a parar al quinto ejército soviético que tiene preparado putin en la reserva y está rusia creo están haciendo operaciones ahora el mar báltico con bielorrusia lo cual les está poniendo un poco tensos a los americanos y los americanos han sacado a los diplomáticos que eso no le ha gustado nada ni al gobierno ucraniano ni a nadie en plan de qué va a pasar aquí no estáis diciendo nada que quiero detallar de lo que está diciendo al examen que es el tema de en primer lugar que es imposible bloquear económicamente a rusia porque efectivamente no es cuba y es que ni siquiera un embargo porque son medidas sin más esas medidas lo que van a hacer es que se acerque a china y luego además hay que tener en cuenta la naturaleza de los grandes empresarios no aunque haya ese bloqueo a nivel de estados etcétera lo que lo mueve a los grandes empresarios es la es la obtención del máximo beneficio entonces rusia es un mercado bastante grande y más si está sufriendo esa escasez precisamente por esas medidas vosotros pensáis de verdad que no va a haber empresarios que son ya transnacionales que van a cuando pase el tiempo que van a que no sea que le van a decir eeuu no no negocies con putin y coja putin y diga chorro cientos mil millones aquí están encima de la mesa pensáis de verdad que no va a haber empresarios que se van a dedicar a abastecer de la manera que sea a rusia de las cosas que necesite yo es que creo firmemente que hombre siempre entorpecen no esas medidas pero yo creo que rusia tiene la capacidad de adaptarse creo que la unión soviética en su momento estuvo bloqueada a todos los niveles a un nivel más salvaje del que va a tener rusia ahora por mucho que invada ucrania y yo creo incluso lo pueden hacer a través de china es decir que china no va a dejar de negociar y con rusia al revés lo incrementará y china puede comprar las cosas y luego vendérsela ella a rusia incluso hay grandes magnates en china que yo creo que se van a dedicar a y están viendo el negocio ya se están frotando las manos con todo esto porque es una situación que les abre bastantes oportunidades te quería recalcar eso porque yo cuando veo a biden diciendo que va a meter tantas medidas que se va a arrepentir yo creo que a putin le da la risa rusia fíjate es más más importante que como actor importador es como actor exportador rusia es el principal exportador de materias primas en el mundo y empezando por lo que comentaba pavo antes de la energía a la unión europea entonces si dejas de comprarle la energía a rusia la unión europea quien carajo se le va a comprar la energía entonces porque ahí tendría que encontrar un sustitutivo ahora mismo la unión europea prácticamente la mitad de la energía que consume la unión europea se la compra rusia pues a ver a quién se la compras ahora a guinea ecuatorial o quién se la vas a comprar cómo vas a sustituir toda esa cantidad de energía que necesitas para importar y ahí quería salir en el tema de que comentaba paude efectivamente ese ese error tan tremendo en europa de el enfrentamiento con rusia cuando es una especie de suicidio o sea el entendimiento lo que decía roberto no y culturalmente no la cercanía rusia es europa o sea sin embargo desde que surge la alianza con eeuu claro eeuu ha estado intentando romper esa ese vínculo y alejarnos de rusia y romper esa ese entendimiento posible pero sea por cuestiones culturales por cuestiones históricas por cuestiones económicas estratégicas de todo tipo o sea la unión europea le conviene la buena relación con rusia y el enfrentamiento con rusia es una especie de suicidio o sea pero empezando simplemente por la cuestión de la energía o sea es que la mitad de la energía que se consume la unión europea viene de rusia si no se si no viene si no se hace esa importación cómo se va a sustituir ese ese consumo de energía de dónde va a venir entonces claro eeuu no depende de la energía de rusia eeuu es autosuficiente en petróleo en gas y lo que lo único que le puede faltar lo importa de áfrica de oriente medio que es poco lo que necesita de américa latina de diferentes sitios donde tiene sus países aliados y sus colonias y lo puede importar fácilmente pero la unión europea cada vez lo tiene más difícil porque la las colonias que tenía la unión europea que eran algunas en áfrica se le están revelando y el resto de la por supuesto producción interna no existe lo único que existía a lo del mar del norte que está agotado ya y lo de rumanía que lo utiliza lo gastó hitler entonces ahora mismo ya no queda nada más de energía en europa entonces todo tiene que venir de rusia entonces si se hay un enfrentamiento con rusia dónde va a venir la energía europa no es una especie de suicidio aparte de que pues tener a un enemigo como vecino pues no me parece que sea buena idea no a eeuu una guerra con rusia pues no le molesta tanto porque tiene un océano por medio y un continente entonces lo tiene bastante lejos la guerra pero en europa lo tenemos al lado es como como decía paul o sea que las bombas pueden caer aquí es que estaríamos en primera línea del frente no y bueno eeuu siempre se ha distinguido por eso por mandar a las guerras a intermediarios y a otros que hagan el papel por ellos ellos mientras tanto en su isla pues están bien a buen recaudo no entonces yo creo que vamos es suicida una situación así en europa es suicida ese enfrentamiento con rusia se produce un conflicto yo creo que eso como decía roberto va a provocar muchas tensiones internas dentro de la unión europea de revuelta social y bueno y de conflicto político porque es una absoluta estupidez que es muy difícil de justificar como mandas al ejército a defender ucrania cuando la mayoría de los ciudadanos ni saben dónde está ucrania ni saben que que sea el que nos ha perdido allí en ucrania no entonces sería muy difícil de justificar algo así vamos yo paul hay otra cosa que quiero hablar porque me recuerda mucho yo leo prensa de todo tipo y escarbo en un sitio y en otro para intentar sacar información válida y me da cuenta claro yo cuando era pequeño en el instituto no yo de clase de historia tú leías la propaganda belicista no la primera guerra mundial para que la gente no apoyará la guerra no y lo estudiaba es como de hay la gente no que se dejaba engañar esto esto es cosa del pasado que te pones a leer la prensa hoy en día y que de verdad yo yo pongo ahora mismo la radio yo soy muy de escuchar la radio y pongo el telediario de la ser por ejemplo y es que no sé es que prácticamente te empujan a que te posiciones totalmente a que hay que invadir rusia o sea yo veo ese telediario bueno telediario en este caso en la radio el noticiario vamos a decir y te dan ganas de irte a luchar contra rusia y es una cosa que me parece demencial que hasta rt es una es un medio que tiene mucho sesgo pero que es que yo me pongo a leer la prensa y digo joder por lo menos son los únicos que dicen no a la guerra pero no sé es que gente que no otros momentos históricos aquí en españa cuando la guerra dirá yo me acuerdo no a la guerra no a la guerra incluso en el país salió la convocatoria me acuerdo de la manifestación del no a la guerra cuando se sumó el PSOE es verdad y ahora es que parece que están defendiendo a los halcones de la guerra es como que los famores de guerra los dan ellos los golpes me parece demencial porque es que españa no se le ha perdido nada no sé si habéis visto la imagen esa del presidente con el teléfono ahí en plan haciéndose ahí aguateras sí sí y luego ni le invitan a las reuniones no lo han invitado no la han llamado es que nos está exponiendo y de paso nos deja en ridículos hace falta un presidente con dignidad urgentemente la campaña publicitaria la próxima que hagamos hace falta un presidente con dignidad urgentemente yo creo que biden todavía no no se ha enterado de quién es pedro sánchez a pesar de que en la si os acordáis la cumbre esa de bruselas que se lo pusieron ahí al lado y él todavía piensa que es un azafato del congreso o algo de eso no se ha enterado de quién es pedro sánchez todavía la reunión que hemos mantenido mandando que puede ser un azafato es que hemos hablado de la estabilidad de la confianza empezaba a decir una lista de cosas de las que habían hablado es buenísimo la única manera de que eeuu te reconozca a no ser que de verdad tengas potencia es ser un servil la época de andar andar era amiguísimo de bus porque porque era un servil de él entonces si tú no tienes esa actitud servil franca y directa de vasallaje prácticamente y dir donde ellos quieran pues ellos no te van a hacer ni caso pero porque no les interesa claro aznar hizo el papel del tonto útil porque a bus le venía bien en ese momento un tonto que le hiciese ahí de aliado en ese momento que diese la apariencia de que era una alianza internacional cuando el aliado era de eeuu solamente pero pero bueno aznar les venía bien como un tonto útil que en ese momento pasaba por allí y mira hace la foto que así parece como es exótico con el bigote ese de mexicano y tal y el pelucón ese que llevas pues parece como que está involucrado en todo el planeta y todas las culturas en esto la alianza con aznar realmente fue por inclusividad racial le daba exotismo a la foto para mostrar la imagen de que estaba todas las naciones implicadas en eso claro es que es la lista de aliados de la alianza internacional esa que montaron y eran países en plan como si te y aquí nosotros siempre decimos el posmodernismo y toda esta oleada nueva no de la izquierda woke sirve para justificar lo peor del capitalismo mientras te lo venden como algo bueno y diverso y es que a mí me sigue sorprendiendo que estando españa a punto de apoyar una guerra por mandato de el mal en persona que es eeuu toda nuestra izquierda se dedique a justificar que el gobierno no puede hacer otra cosa es como claro que puede hacer otra cosa mira que es fácil hacer otra cosa es peligroso para ellos para las próximas elecciones si necesitas tener dignidad para hacerlo también tiene la barrita muy baja pero se puede plantar que a este tipo de políticas pero no ahora te los justifica la gente de izquierdas ya no es que venga box que son los más serviles de eeuu y cuando hablan de eeuu parece que les van a pagar cuando acaban de hablar sino que hasta ahora los más antiamericanos se convierten en justificantes de por qué kamala harris y biden pueden decidir que hay tiene que haber una guerra en europa y encima tenemos que mandar gente a morir yo creo que es de lo más lamentable encima la otan va a hacer su cumbre aquí en junio y va a ser todo gracias a que el gobierno lo hospeda con mucho orgullo y ya verás cuánta gente sale a la calle no gracias a la izquierda porque es que van a ser los más desmovilizadores me parece muy lamentable imagínate cómo está el lavado de cerebro con esta cuestión que a nosotros gente que ha visto nuestro el vídeo que subí de lo de rusia que ya me contarás nos acusan de pro rusos a nosotros por decir no a la guerra o sea por decir no a la guerra imagínate cómo está el lavado de cerebro general aquí gente hablando no en la necesidad democrática en ucrania que democracia en ucrania parece un estado fallido con razones independizándose guerra guerra dentro de guerra civil y te hablan de la democracia y es como si eso pasara aquí en españa te exilaría es inglaterra o sea que me estás diciendo de ejemplo de democracia es lamentable incluso la sociedad civil está esta sociedad de los grupos pacifistas y todo esto están bastante callados con toda esta cuestión sí está destruido todo que es la verdad la exportación de los medios lo que decías de los medios de comunicación claro es una maquinaria de propaganda y pues impresionante claro como hacen como siempre hay el discurso a generar el discurso luego se las dan de plurales y debe dar apertura a las distintas opiniones y facciones vamos a lo más alejado no hay monolíticamente todos los medios de comunicación actúan al mismo la misma voz y en el mismo sentido sobre todo cuando eeuu llama a filas ahí cuando eeuu llama a filas pues ahí cierran todos automáticamente con el discurso oficial y bueno y hoy en día por los medios de comunicación son lo que son lo que se han convertido prácticamente los periodistas independientes ya han desaparecido y hay simplemente pues hay asalariados que hacen lo que les ordenan desde la línea editorial y se cumple con y básicamente se copia todo lo que publica la cnn automáticamente pues en los noticiarios te ponen traducen lo que dice la cnn y te lo ponen aquí para así que bueno tampoco es sorprendente ahí la lo de los medios de comunicación pero si es lo que dice roberto efectivamente eso yo también lo he pensado muchas veces no cuando vemos en los libros de historia esas movilizaciones a la guerra como la gente se apuntaba de voluntario para ir a la guerra dices caramba como es posible que no no pues claro viendo estas situaciones es comprensible no con este lavado de cerebro que se hace es impresionante totalmente y yo bueno por una de las últimas cosas que quería comentar también es que por ejemplo lo que ha dicho antes robert de la información me parece fundamental a la hora de buscar por ejemplo información sobre kazajistán o kazajistán perdóname roberto es ahí flipé con la capacidad de manipulación automática que hay con las agencias de de noticias que van lanzando noticias contrastadas en un 0% de los casos sobre el discurso que ha hecho presidente en el que dice que hay que matar a los hijos de usa era una locura tenías que ir a ver las traducciones tenías que ver todo para un conflicto que está llegando los telediarios que ni los propios telediarios telediarios sabían de dónde y sacaban la información y si la verdad yo creo que con esto también es importante que todo el mundo que bueno esté viendo este vídeo y que esté interesándose por el tema no prejuzgue muy rápido y vea cada una de las declaraciones en qué condiciones se dan y y nada yo no sé si tenéis algún tema más del que queráis hablar o sacar yo creo que ya he gastado toda mi artillería solamente agradeceros ha sido un placer estar y bueno espero que nos repitamos esta esta experiencia hombre si tú quieres seguro la verdad que para nosotros un placer tenerte aquí al estando igual pues igualmente yo también estoy encantado así que entonces lo repetiremos en el futuro hasta luego